¿Están pensando qué? ¿Hay que ser quien produciera? ¿Dejar al médico o el corregado? Que no sé nada, yo voy a hacer todo por ser contado que los viernes a la calle. Los altos y la cantuta no podían hacer obra autónoma de un grupo de oficiales y de suboficiales. Fue parte de un plan organizado de la jefatura del poder con el concurso de otro poder de Estado. Bueno, yo creo que en este punto también hay que decir que hubo intervención de ciertas autoridades del Estado en el poder judicial, en la fiscalía y en otras entidades. Y esta es una carga del señor presidente que nosotros, los jueces sindicales, tenemos que llevar por mucho tiempo. Porque obviamente el jefe de Estado en ese entonces se valió de lo que tenía a la mano para poder lograr sus objetivos. Gracias. 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 Gracias.